¡Vamos! 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 El hecho de que requerían, requerían un medio mover el equipo de manera importante, y decíamos que no, que difícilmente tú te ibas a mover, etc. Y mira, al final lo hace, se demuestra lo que hablamos de dueñas, que termina hasta rematando en el área chica, un centro de cabeza que le hace una gran batalla al arquero. O sea, cuando llegara dueñas como un segundo mediocampista, siempre va a tener presencia de área, es algo distinto a lo que Tigres hacía. Creo que aquí no tuvo mejores sociedades con Leo por izquierda, con Niña, hubo ahora sí un equipo más... Que tuvo más acompañado, ¿no? De más asociación por izquierda, eso hizo que creciera aquí, no? Lo que ya también habíamos comentado. Y creo que hoy, este, el lado derecho, por ahí chica que a lo mejor no está en su momento. Sí, en un metro nivel, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. De alto nivel, claro, que generaba cosas sobresalientes, ¿no? Pero cumple y cumple, cumple cabalidad. Lo dijimos también el otro día en tema del gobierno, como el abandono un poquito ahí la zona a nivel defensivo, pero con lo que te aportaba ofensivamente, pues que no sostenías, ¿no? Entonces, qué bueno que se dio. Fueron yo creo que 30 minutos virtuosos del equipo. O sea, fue algo que yo creo que no esperaba ni de tocar. ¿Sí? O sea, los jugadores yo creo que sí, porque por características iba a ver lo que vimos. Sí, lo que se refleja. Un fútbol más vertical, menos posesión lateral, buscar más profundidad, buscar más rápido la profundidad, tener transiciones más rápidas, menos posesión. Claro. Pero ya vimos que al final la cantidad llegada te dice que es mejor hacerlo de esa manera para atacar la desorganización rival a mantener la posesión, que eso de alguna manera hasta organiza el otro equipo, ¿no? Le da tiempo para reorganizarse siempre. Sí. Estoy muy grato lo que vimos, no sé qué les pareció a ustedes, esos 30 minutos fueron excelentes, ¿no? A mí personalmente creo que es una cara que definitivamente, si Tigre se lo propone y también lo hemos fomentado en distintas ocasiones, pues creo que por ese ritmo, esa intensidad y como vos mencionas, pues Tigre puede dominar ampliamente todos los partidos. Y lo hace, obviamente, no es que no... Pero se alcanzó el caballo. Sí, claro. El tiempo al final corrió un riesgo. La energía también, pues... Y aparece en Abuel. Aparece en Abuel que también, pues es un factor, lo sabemos, mucha experiencia, pero esos 30 minutos, bueno, pues definitivamente, no sé si alcance, obviamente cada partido va a mostrarse o que se vea reflejado, pero a mí personal, como profesional al fútbol, me da gusto ver al equipo de Tigres que juegue de esa manera y que arriesgue un poquito más porque al final tienen los jugadores, tienen la calidad y también, obviamente, el rival cuenta, también el rival se prepara. Por ahí, bueno, por ahí Santos no ha tenido esa suerte, a lo mejor va a acompañar los resultados, también por ahí propone, plantea, pero bueno, en cuestión de calidad, pues evidentemente se sabe que Tigres es ampliamente superior y se demostró en el mercado. Al final habíamos comentado que de cierta forma Tigres tenía dos jugadores que estaban de cierta manera retrasando el bienhacer de funcionamiento, pues. Uno era Pizarro, con tensión, y por izquierda Aquino. Hoy creo que Aquino sigue en la titularidad, lo hace bien, como tipo carrilero por el lado izquierdo, y hoy queda muy marcado la gran diferencia que manifiesta Dueñas en esa posición. Un jugador más vertical, un jugador más ofensivo, un jugador que tiene el pase entre líneas. Aunado a eso, hoy queda marcado también que Leo Fernández, un jugador desequilibrante. Siempre que tenía la pelota, siempre buscaba la verticalidad, buscaba pisar el área, buscaba, lógicamente, encontrar a lo que es Guignac, pero bueno, al final fueron 30 minutos muy buenos, la verdad, muy, muy, muy bueno, la verdad fue muy agradable ver a este Tigres, ese Tigres que veíamos hace un año más o menos, media temporada, este, pero bueno, vamos a esperar a ver si siguen así, difícilmente. Claro. Hay imágenes, por supuesto, que hay que analizar y disfrutar. De lo que hablamos del video. Si, si. Vuelve ahí a estar Salcedo también, Salcedo está, lo siguen aprovechando o mal aprovechando, o que piensan? Fíjate como esta jugada es una jugada a juego directo. Ahí le queda un poquito ya, si. Se gana la peinada pues. Buen recorrido ahí. Si ataca ganando rechaces, entonces gana el rechace Tigres y logra, logra vulnerarte, o algo inesperado, porque habitualmente estarías pensando en las, en las posesiones largas, no? Y acá si te fijas son ataques de, con menos tiempo de posesión, más vertical y con finalización rápida. Entonces eso, puede que realmente sorprende, sorprende cualquiera. Era raro, pero no. Pero fíjate como, dueñas, no sé si es el que llega al primer poste, está ocupada las tres zonas y todavía llega aquí. Cosa que no pasaba cuando es Pizarro, no? Pizarro, Carioca. Entonces en este sentido saltaba en la primera línea y después era un ataque vertical. Eso creo que sorprende a Santos, no esperaba una situación así. Le favorece un poquito ahí el movimiento. Significa una fuerza sobresaliente de Guiñac a la hora de disputar a León. Que se sabe que puede hacerlo. Busca el pase y el chico hace el gol, no? El mismo arquero en sí se lo da como autobol. Pero bueno, el punto era esa, como saltaba la primera línea de presión de Santos y después quedaba vulnerada. Si te fijas es como el cuarto ataque. De ese tipo. Si, 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 exacto. O sea, es directo. Como vean en Santos. Vean como de Santos, presiona, la línea queda... Un poco vulnerable, no? De esta manera. Vean como sale el central y sale el lateral a querer presionar. Y después el buen movimiento que hace, que hace Guiñac. Lo que hace la U perfectamente para salirse de la posibilidad de fuera de juego. Y a partir de ahí generar la reacción ventajosa. O sea, que siempre lo sabes. Después la fuerza para ganar. Porque te digo que ahí se requiere ya en el duelo. Y luego le favorece un poquito la situación, pero después la finaliza de la mejor manera. Cosa que también algo, o sea, no es que lo haya dejado de hacer Guiñac en su momento. Pero recordarán, no sé, cuando llegó hace cinco años. O sea, creo que era... O sigue siendo las mayores virtudes de Guiñac. O sea, es uno contra uno. Físicamente es muy fuerte. Siempre centro-izquierda. Sí, sí, sí. Buscando realmente su pierna buena. Y para... Pero otra vez. Vela llegar al área chica. Llegar Guiñas otra vez. Sí. A buscar, a buscar finalizar. Pues ahí está la jugada de la U que te digo. El lateral sale. La verdad, con un concepto ofensivo muy malo. Que sale el central y el lateral. Cosa que no puede, no puede suceder. O sea, y al final tiro la aprovecha. Pero te digo, llega Quino y llega dueñas a la ley chica a buscar el remate. Entonces, eso es lo que habla de esta nueva forma otra vez. Qué buen cambio. Pelota al espacio y llegada masiva al área. Esa es la chaca tremenda entrando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la llegada de los tres, de los tres del medio y los dueñas quedan como un apoyo para terminar ganando el remoto y mantenerte en el ataque, ¿no? Ese es el acero, ¿no? Está ocupando la zona. Sí, sí. También hasta ese grado. Pero ve como ya hay sociedad por izquierda. Antes... No. Esta es la que tengo de dueñas, llega a rematar a la ley chica. Prácticamente. Pero fíjate la sociedad que se genera por izquierda. Donde aparece aquí uno más centralizado, aparece el hombre generándole un espacio y tiene tiempo aquí. O sea, lo que decíamos, aquí no nomás le quiere que alguien le genere una distracción. Al no que le venga ni siquiera a asociar. Pero sí genera una distracción para que él tenga tiempo para hacer algo distinto. Y no estar siempre buscando el duelo, el duelo, el duelo. No, porque es predecible. Esa es cada momento, ¿no? Y es desgastante porque tienes que recorrer 70 metros y lo tomar. Para hacer prácticamente lo mismo. Totalmente. Otro ataque rápido. Hay otra sociedad otra vez de Leo apareciendo por izquierda. Entonces, eso es lo que comentaba él. Buscar rápido la finalización. Pero, otra vez, ya tenía socios aquí, ¿no? Para jugar en esa zona. De esa manera y con ese volumen también. Porque también ahora se va cargando a... Y fue un ataque directo de... De quiñones. De esos quiñones. Pero, ve como ni siquiera lo acompaña el equipo. Y él busca finalizar rápido. En otro momento, si hubiera parado, esperarlos. Lo hubiera aguantado en el caso de Vargas. Se hubiera cargado a viñar. Que ya se pierda la sorpresa. Otra vez, en la misma zona de la izquierda. Cuando te digo, no habían sido tigres tan punzante por ahí. Entonces, ahora encontraron otra vez sociedad para jugar por la zona. Y finalizando. Finalizando, obviamente. Casi sorprende el artero, ¿no? Y después ya Santos hasta casi un minuto, ¿qué? 38. No, ni siquiera ese. No, no, no. Otra vez, otra vez. Otra vez. Y como le hacen el 2 contra 1. Me va... Sí, pero aquí no con Leo. Ya tiene un socio para jugar. Después... Ya quedó mordido. Es un tigre... Perdón. Tiene fuerza para lo matar. Pero al final, tigre muy diferente. Digo, a diferencia de los otros partidos, es un tigre que busca rápido finalizar. Que busca el ataque rápido. Que busca profundizar, ¿no? Sí. Y ve cómo hasta el bloque a veces tardaba en llegar para acompañar por la verticalidad del ataque, ¿no? Ya el segundo tiempo le costó un poquito más a Tigre, ¿verdad? Se acomoda mejor ahí Santos. Eh... Hay gente que comenta que merecía ahí el empate. Yo creo que no. Yo creo que Tigre manejó un poquito más el partido. Y al final, bueno, se encuentra con el segundo gol, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú veías aquí no llegar a esa zona? ¿Sí? Imposible. No, no, no. No había. No había. No había. No había forma, realmente. El movimiento de ascenso que hace Leo le genera esa superioridad, ¿no? Por la banda, ¿no? Le facilita. Pero también era Guignac ahora. Y de repente... Era Guignac, era Leo. Exactamente. O sea, por eso te digo... Es mucho. Ve cómo era... Ni siquiera tenía ocupada la banda. ¿Sí? No tiene ahora nadie. Y concentra a la gente en el medio. Eso... Eso genera... Genera distracción. Y genera, en cuanto al volumen, una posibilidad de equilibrar de otra manera. O sea, está... Aparece gente que no esperas, hombre. Porque siempre te sabías que aquí no estaba abierto. Que Quiñón estaba abierto. Que Vargas está detrás de este Guignac. Y se acabó la historia, ¿no? Otra vez, mira. Juego directo, gana la peinada. Y le cae a López al viento. Sí, pero es otra vez juego directo. Y no pasa ni siquiera por el medio del campo. ¿Y quién tira el pase? Nahuel. Sí, pero es un juego directo para tratar de atacar ganando el rechazo. La rechazo, hermano, no sé si la cabeza del delantero o si no sé que la cabeza del defensor. Sí, la cabeza del defensor. Queda otra vez vulnerable la línea defensiva. Porque ni siquiera tiene como concepto el regreso orientado. O que salte uno y ganan profundidad los otros, ¿no? Incluso cortarme una jala. Es una pelota frontal para jugar con el 9 buscando ganar el rechazo. Ya sea en una pelota por un día. O en una acción... El central es el que termina ahí. De un compañero que peino y que la baje. Como hace Monterrey no que se la bajen a los compañeros de frente. Entonces, fíjate, la distancia que hay entre el que el remató y el portero que lanzó la pelota son casi 80 metros. Eso en Tigres difícilmente pasaba. O sea, siempre tiene que estar el bloque junto, pasar la pelota por las tres líneas y si uno se podía por un lado hay que darle por el otro. Si uno se podía por el otro te regresas. Y hoy se acabó esa historia, ¿no? Totalmente. Y eso te da la verticalidad y la posibilidad de ganar el partido. Y la finalización que... Aunque sí te digo un ratito que hubo un control de Santos y que le generó peligro. También hay que decirlo. Sí, no. El rival cuenta. Siempre le damos ese lugar, obviamente, porque está preparado porque hace su partido, analiza de venta al rival. Y Santos lejísimos del rendimiento que tuvo. Sí, tú también. A Mario Almada se le acabó con la cosa. No, no, no. A Guillermo Almada. A Guillermo Almada. Se le acabó la magia, se le acabó la magia. Y por ahí yo creo que no... Sí. Te acuerdas de Torrente? A Guillermo Almada, ¿no? Que llevó y armó un León muy interesante. Muy espectacular, ¿no? Que estaba armando playeras de Torrente, ¿no? Que tuvo Invicto, no sé cuántos partidos. Perdió uno y no volvieron a ganar. No volvieron a ganar. Entonces, a mi Almada le pasó lo mismo después de ese partido con Rayado, ¿no? Que le metió de cuatro, le metió de siete, ¿no? Seis dos, ¿no? Algo así, o sea. Sí, 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 seis dos. No quiso seguir jugando igual el I, ya. No, ni que nada. Realmente hay que jugar a otra cosa. Al resultado, no. Al resultado, no. Realmente te pone que si tú haces gol de visita, puedes tener la posición en la tabla. O sea, te pone una forma distinta de enfrentar esas... ¿Cómo se llama? Esas llaves, ¿no? Esas posibilidades. Esas posibilidades. Porque si hay un empate en situación global, es la posición en la tabla, ¿no? Así es, sí. Entonces, era primero quedar mejor colocado. Después, ya estoy bien colocado. Ahora jugar con la reglamentación. Se vale el gol de visita, ok. Juego con eso. Pero si empato cero y cero, 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 me pasa la posición en la tabla. Entonces, Mr. Tuca ahí es perfecto para eso. Y Mohamed sabe jugar esas llaves, pero de manera extraordinaria, ¿no? A mí la duda que se viene a la mente es, por ejemplo, Tigres, vamos, ajustó el Tuca pensando en tener ciertos beneficios, o bien ajustó en función de las ausencias que tenía. Por ejemplo, Pizarro estaba suspendido y metió ahí a dueñas. Entonces, hoy que Pizarro ya no está suspendido, volverá al once titular. Porque al final, yo dije la semana pasada, hay veces que las cosas se acomodan sin querer queriendo. Hoy Tigres juega bien los primeros 30, 35 minutos. Poco a poco debe de ir teniendo la continuidad de los jugadores para poder encontrar ese ritmo de juego. Pero hoy la gran duda es, ¿jugarán los mismos? ¿Jugarán con línea de cinco? Va a cambiar. Porque a mí la verdad me gustó mucho. Al entrar Pizarro, ¿dónde va delante a la izquierda? Lo que habíamos comentado. Ya acabó la historia. Bueno. Aunque creo que ya Luis Quiñón ya no tendría lugar. Ya creo que le ganó la plana. Sí. Creo que Leo ya le gana a Vargas también ahí la posición. Ya parece que empieza a ser estable. Empieza a ser estable la situación de Leo. Donde ya lo empiezan a integrar de otra manera. Y aparece Diente también. Que digo, le dieron mucho mérito a esa situación del gol. Pero al final, bueno, define bien una pelota directa. Y el chavo lo que tiene es en su contundencia a la hora del gol. Su mejor virtud. Vamos a ver si eso termina siendo consistente también. Entonces, así fue como se enfrentó el partido. Así es. Armando. Sí. Con Nahuel Guzmán en la portería. Con Salcedo. Con Pacho Mesa. Ayala. Chaca. Aquino. Carioca. Dueñas ahí en la contención. Leo Fernández. Quiñones. Julián. Y Guiñaga. Ahí arriba resolviendo. Entonces ahí se ve hasta la sociedad, ¿no? Lo que estaba pasando. Sí. Dueñas. Yo creo que era algo más fijo Carioca y dueñas más sueltos. O sea, más que estar a la par, estar uno delante del otro. Lo mismo que de repente pasan los rayados. Y luego, era más estable Chaca que Aquino. Aquino era más profundo. Y ya encontró, en la misma posición se ve ahí en la gráfica. Ya encontró el Evo, el socio, que juegue y respalde, al menos en presencia, ¿no? De distracción. La posibilidad de que Aquino juegue a otra cosa. Entonces creo que le vino muy bien, esta la formación a Aquino. Le vino muy bien a Tigres el posicionamiento. Y el estilo creo que le agrada más a la gente, ¿no? Es evidente. Sí, es evidente que... Que les gustó más. Que tenía que hacer alguna modificación. Atreverse un poco más. Que puedo posicionar. Que domina. O sea, obviamente esto domina, pero... No, pero ya no lo había mirado tanto. Porque ya le estaban peleando la posesión. Y hay equipos que lo superaron en la posesión. Entonces ya no era tan... La negación. Como decir, estamos mandando en esto. Sí. Hubo partidos que... Por eso no ganaba. Está bien. Podía ser en algún juego. Pero después se fue dando el rendimiento hacia abajo. Y aparecen cinco partidos que no ganas. Pero no solamente ya lo ganabas. Y dejamos claro que era un tema con Nahuel, ¿no? Claro. Pero también perdió posesión. O sea, el equipo fue también cediendo en ese sentido. Y ahorita lo que hicieron fue muy destacado. Y creo que es mucho mejor el equipo así. Y sí puede jugar otra cosa el equipo. O sea, ya demostraron los jugadores mismos que con dos ajustes el equipo puede ser distinto. Sí, va hasta otra cara diferente. A mí, por ejemplo, a la persona me gusta mucho Julián Quiñones. O sea, obviamente tiene velocidad. Y también tiene esa capacidad también de intercalar las posiciones con Guiñac. Porque recuerda, pues, Guiñac busca siempre una u otra manera asociarse, votarse. Y luego Quiñones se comparte. Bueno, y todas las acciones que vimos de Quiñones nunca estuvo por derecho. Exacto. Si te fijas, todos sus remates son en el centro de la portería. Lo que les iba a comentar. O sea, Leo se tira, hace cuenta que está el triángulo. Pero luego el tirarse a la izquierda jala a Quiñones. Porque él es 9 al final. Siente la posición. Y ese espacio era el que copaba el Chaco Dueñas. Sí, totalmente de acuerdo. Cualquiera de los dos. En sí Dueñas remata esa pelota, la que cabecea de Palomita, en la posición que le correspondía de llegar a Julián. ¿Viene siendo la característica Dueñas, Charlie, en Rayados? Sí, es muy parecido, pero creo que todavía entre más es más ofensivo. Tiene mayor profundidad dentro de la... Charlie tiene mejor, creo que mejor juego en cuanto a la visión de las pelotas esas, de los trazos que tiene esa pelota entre líneas. Tendría que jugar a Idvañas entonces. Sería ideal jugar juntos, ¿no? Habíamos comentado... Una chulada. Habíamos comentado hace dos o tres semanas, cuando Tigres no carburaba, que Tigres tenía jugadores con características para el ataque rápido, para la transición. Hoy queda marcado... Es que Dueñas... Dueñas... A mí me toca todo ese proceso de la... Sí. Desde que lo vimos hasta que jugó. Y Dueñas realmente juega tras el nombre. O sea, la posición de Dueñas es con dos condiciones y libre. Ok. Esa es Dueñas. Y va a ser goles, te va a dar... En la esencia, ¿no? Te va a dar muchísimo juego, pase de gol. Juego aéreo. Tiros libres. Juego aéreo. Te va a dar todo. Recuperación del balón. Distribución. Va a venir a sacarla si es necesario. O sea, para mí Dueñas era el suplemento de los ojos. O sea, olvídate de todo, hermano. Ok. Pero vienen entrenadores que lo hacen central y lateral. Que lo delitan ahí. Aparece con 24 goles porque jugó de lateral y de central casi todo el tiempo. Nunca, nunca lo desenvolvieron en su puesto. Porque cuando jugó en el puesto con Pizarro, el equipo fue brillante. Llegó Carioca, jugaron los dos y ya cambió. Porque lo empezaron a poner de lateral. Entonces deja de producir en la... En la cuestión ofensiva. No, claro. O sea, en la medida de que lo tiras a una zona. Es más, donde menos rendiría sería ahí. O sea, si lo pones realmente en el rendimiento de un futbolista, él debe jugar atrás de nuevo. Claro. Segundo contención sería muy bueno porque ya vimos lo que pasó. Lo que puede hacer. Pero si tú le quitas desgaste a este hombre. Y le dejas libertad para... Claro. Para generarte el juego. Te va a hacer un escándalo en cada partido. Y vas a ver cómo aparecería con goles. Pero bueno, estamos hablando de una utopía. Aunque, con nosotros, hizo muchos goles. Es más, terminabas jugando de Falson Mack. Cuando la situación lo volvió militar. Lo tirabas ahí. De nuevo. Para tener la pelota. Te hizo gol en Teretaro. Hace dos años. Hace dos años, perdón profe. Chivas. ¿Se acuerdan que lo quería comprar? Sí. Creo que pudo haber sido una gran contratación para Chivas. ¿Sabes por qué no lo dejan ir? Porque era el único jugador muy funcional. Le resolvían todas las posiciones. Y a la fecha. Y siguió resolviando. Pues sí. Porque no encontraron un jugador así. Y es necesario en un equipo. Pero sacrificaste a tu mejor ofensivo. Es el Tato Noriaga. ¿Se acuerdan del Tato Noriaga? En realidad. O sea, este cuate con Guiñaca. Allá atrás. Y con Pizarro y Carioca. Jugando. En un 4-2-3-1. Sería. Una locura. Claro. Pero bueno. Estamos hablando de... Sí. A lo mejor como en el FIFA si pudiera pasar. Porque hermano. Quería ser el mejor tercer central del fútbol de México. Tercer central por derecha. Se le figuraba a Macherano. ¿No? Ese tipo de jugadores. Sí. Este cuate es ofensivo. 100%. O sea, tiene una capacidad ofensiva de distribución. Es que al final lo que determina que los entrenadores lo pongan en esas posiciones es su buena... labor defensiva. El manejo también de valor. Es que... Imagínate es tan bueno que lo resuelva. Sí. Es muy... Es muy... Es muy marcado... Es muy marcado su eficacia en la recuperación del... El retardo. La aproximación. El bloqueo. Pero fíjate. El manejo de los... De las manos lógica y lógica. Yo estoy pensando que... Que ya... Desaprendí esta onda, ¿no? ¿Por qué? Llegan también y ponen Armando y Julián que era el hermano de Alan. Que era... Decían el Messi. Imagínate. Surdo ofensivo. Con otros términos. Son cosas maravillosas. De ofensiva. Y viene... Y lo ponen de tercer central por izquierda. Y ese es un tipo de unos 60. Bueno... En primera jugó, ¿no? En primera división. O sea... Me refiero a que en esa posición lo pusieron. Por eso Tigre es pelear el descenso. Claro. Me refiero a descenso. ¿Cómo? 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 La verdad es que... Estaba viéndolo. Hacía a gusto. Tranquilo. Dije... Bueno... Es un partido normal. No aposté. Porque... Insisto. Recuerden que ya me retiré las quinielas. Sin ponderar. Sin ponderar. Sin ponderar. Sin ponderar. Ahí dije... Caray. O sea... Pues... Yo estaba dispuesto. Ya dije... ¿A qué luego va a resolver el partido? Y sí. Lo resolvió. Pero... Para mal. Para mal. O sea... Que uno cero. Tranquilo. Muy bien. Y después... Caray. Cualquier cosa. Digo... La verdad... Lo hemos mencionado. El volumen de rayados. Pues sigue siendo... Impresionante. Todo el dominio. Algo en el campo. Esa dinámica. Pero... Se les canta también el caballo por ahí. Es lo que yo veo. Yo creo que la discusión condicionó. También. Y... Después... Cuando... Ya la situación... Se pone diez contra diez. Sí. Ya se hizo más táctica la situación. En función de contrarrestar el trabajo del rival. O sea... Ver la manera. Ahorita vamos a explicar dos o tres detalles ahí. Que... Que sucedieron. Entonces creo que se centraron más. En... En mantener el cero. Que en... Que en buscar el cero. Aunque al final Rogelio tiene una... Que queda... Sí. Por ahí yo también... Coincido con eso contigo. Pues en el sentido de que... De pronto... Teniendo esa ventaja. Porque la... La tenía. La tuvo Monterrey. De pronto eso. Renunció. Renunció. Repentinamente al ataque. Y... Y tratando de... De generarle más problemas. Pero... Sí. De pronto renunció. Esa exclusión la condiciona. Pero... Creo que... La ligación inicial. La línea 4 normal. Que no. Que ya le encontré. Ya le encontré. Está equilibrado. Gran Evita. Gran Evita por delante. Quitó a Celso. Tratando de que sea un tipo de más... De más presión. De más... Eh... Marca. Que... Que lo que te pueda aportar Celso. Aunque Celso termina siendo también un tipo tiempista. Inteligente. Sí. 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 Y luego Charly, en esa misma posición. Nunca está a la par de Carnevite Salvo en zona de ya muy atrás Cuando está metido el equipo atrás Pues sí, porque en zona 3 al final Se juntan las líneas, pero en condiciones normales Chalista por delante Maxi sigue haciendo cosas Interesantes, igual hay uno en esa posición Siempre termina Por generar acciones de gol No se acuerdan Por tener Por tener opciones, yo creo que Aqueloba no logra cristalizar Las 4 o 5 Posibilidades que tuvo Monterrey de ampliar el marcador En su momento, en 2 o 3 contraataques Y en 2 recuperaciones En el medio, que si Aqueloba Finaliza de la mejor manera Ya sea en remate o en pase de Arrogelio Y buscar a Social para finalizar Hubiese sido Hubiese sido una sensación de peligro Distinta, pero que pasaba Se equivocaba en el plazo previo, se equivocaba En la mano de recepción, se le adelantaba La pelota, entonces perdía Estaba un poco acelerado Pero perdía la gran posibilidad De aprovechar el buen trabajo Que hacía en el medio campo Rayados, para poderlo dejar a él Mano a mano contra el central Que lo han hecho Esa línea de campistas A Charly y la Juno Esa es la gran Que quitaron varias pelotas Ahí, quitaron varias pelotas en el tercio O se equivocó Pachuca Ya, ponle como quieras El punto es que hubo 4 o 5 transiciones Que las guiaba A que Loba Que tome una mala decisión Y eso hace Que no aproveches ese buen momento Que tú tuviste Y luego viene la expulsión Y cambia todo Sí, o sea, cambia todo El planteamiento del partido Todo lo que Y se hicieron esos ajustes Posterioramente A la expulsión Mundial Aquí está la imagen ¿Cómo quedó Después de la expulsión? Sí, después de la expulsión Queda Maxi con Charly Haciendo un triángulo Ahí con Crane Víter En el medio del campo Y arma la línea de 5 Simplemente descendiendo a la Juno Creo que ahí Estaba todavía estable Buscaba profundidad con la Juno Este De una otra manera El control No se tuvo en el medio del campo No No, no Y luego También hay que entender Que Que Pachuca También intenta cosas interesantes Si tenían ahí Barra por derecha Punzante Y a Pardo Que habitualmente es un 9 Un extremo De mucha profundidad Lo ponen de lateral Entonces cuando Cuando arma ese lado derecho Tan fuerte Porque por izquierda Lo hacía Kevin Kevin Escamilla Kevin Escamilla Lo hacía perfectamente Y era Estaba de manera Constante en profundidad Y hasta hizo 2 o 3 remates Al arco Muy interesantes Que estuvieron ahí cerca De provocar algo Algo distinto O sea De provocar un gol Entonces De lado derecho Tenía profundidad Pero no era tan Tan punzante Cuando entra Pardo Que lo mete Con un lateral derecho Creo que complica Mucho a Monterrey Ahí se da el juego Táctico Del partido Uno apuesta Por poner un lateral Un extremo de lateral Para que ataque Y lo hizo Entonces en ese momento Mohamed dice ¿Sabes qué? Pongo al ayun De lado derecho Para que siga buscando Y tener un tipo De profundidad Que me da pelota parada Que me da la posibilidad De transición Porque lo hace siempre Miguel Y del lado izquierdo Pone a Parra Para que Gallardo Le genere La primera Haz más cuenta Tu carrilero Ir sobre el lateral De él Que terminaba siendo Un extremo Entonces Mohamed también pone A Gallardo sobre Pardo Y pone a Parra Sobre este muchacho Sobre Ibarra Y si te fijas Ya no hay tanta Profundidad Del lado De Pachuca No, desde el lado izquierdo Se contrarrestó El problema después Se da con la Con la desatención Que tiene Que tiene Nico Mira Otros le dijimos A los chicos Que Pachuca siempre juega El error Hace Nos hace Otros ya Ahorita pusimos Ahí los goles Dos desatenciones Y terminas perdiendo El partido Por la suma Que se va al portero De las manos Y otra Que se pierde En la salida Muy parecido A lo que hizo A lo que hizo Lo que hizo Nico Pero Acá es en el inicio El jugador Tú quieres En lugar de quitar La pelota Y destruir Quieres quitarte Al tipo Quieres asociar Y donde asocias Se pierde Y te hacen el gol En la sub-20 Hicieron algo similar Una pérdida Nueve Juego lateral Recupera Y ataque rápido Fue idéntica La situación A la de Nico Nomás que Nico Siendo central Ahí están Los arribos Que tenía Monterrey De entrada Y que los hacía Lo hacía bien Ahorita vas a ver Las tres o cuatro Que hablamos De este De Aqueloba Que son sumamente Interesantes Golazo ese La jugada preparada Que bien preparada Como discraen A todos hacia adelante El chico este Que terminan expulsando El Manny ¿Cómo se llama este chico? ¿Royazo? ¿Manny García? ¿El Manny era? ¿El de Pachuca? Sí El puso a Rodrigo Salina A Rodrigo Salina Rodrigo Salina Pero que perfectamente diseñada Porque todos Jalen Todos atraen Hacia el primer poste Y lo hacen Hacia el ingreso A segundo Y el que estaba En el punto penal No alcanza a reaccionar Porque ahí Trabajan muy bien También en el bloqueo ¿No? Entonces Las jugadas típicas De Tony Nomás que ahora Ahora fue de tres toques Ya no fue de dos De dos remotes No de dos Segunda jugada Aquí es de segunda jugada Pero planificada ¿No? O sea Muy interesante Entonces te decía Desde el juego ese Donde ellos Intentan profundizar Con uno Y tú le contrarrestas Con el otro La verdad Es sumamente Interesante Lo que pasó En ese lapso Y eso Afortunadamente Se ve Pues Se ve Como Muy amable Se ve como Que no tiene valor Porque al final Se equivoca En un jugador Y terminas perdiendo El partido Pero ve Hasta esos momentos De los primeros tiempos Montalí Seguía mandando Están Esas tres o cuatro Te digo Esas cuatro o cinco Acciones Ahí de De contras Que Montalí Seguía Seguía teniendo Sación de peligro No se No se vieron Las de Aqueloba Pero son cuatro o cinco Transiciones Con muchísima Mucho espacio De plazo Acordar las características Que tiene Realmente Por el espacio Totalmente Totalmente De acuerdo Entonces Creo que Tony Intenta Quitando a Estefan Profundizar Con este Con la Jun Y luego Contrarresta El trabajo Del lado Del lado Contrario De Ibarra Mete Perdón Mete a los dos jóvenes Mete a Icantú Por derecha Y por izquierda Para los mayores Porque seguían Sánchez Pues fuera Mira Pachuca Es llegar a la zona Y tirar y centro Llegar a la zona Y tirar y centro No hay otra cosa Que te puedan hacer Creo que les favorecía Que estuviera Leo Adentro Porque la verdad Estuvo una noche Muy mala Leo Ramos Pero Pero te digo Acá Acá El juego Ese táctico Se dio de manera Muy interesante Donde uno propone Y el otro Contrarresta Y al final Dentro de todo Lo que se contrarrestó Pues ya no hubo Tanta Tanta llegada Peligrosa No había sensación De peligro No, no, no Digo por ahí Esa jugada Si acaso Pero bueno No, no Esas ya son Son con Gallardo Sí Sí Acá está Miguel Lo que te decía Que él buscaba Profundizar Con Miguel por derecha En lugar de Estefan Porque Estefan Es un tipo más estable No de tanta capacidad De tanta capacidad De ataque Entonces te lo estaba Dando la Jun Era bueno el cambio Y del lado izquierdo Te digo Había que contrarrestar Esa doble 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 ataque Si la ventana Esa es la jugada Que tengo El fondo Y que todavía Tiene para Hacer Me parece Es el gol Ese es el gol Y Sosa Y ahí viene Si vino la desatención Del error Y luego Y la reajuda Y Sosa ya Marca el gol Sí Desafortunada Desafortunada Porque ahí Había varias cosas Por hacer Si la regresa Se acaba Profe Armando Pero creo que también Ahí tiene Tiene cierta Culpabilidad También Monta O sea No hace el repliegue Hasta la frontal Se tarda mucho Y luego no trata De hacer bloqueo Pero creo que Nico nunca intenta No, no está bien Nico Nico se equivoca En dar mal el pase Y luego se equivoca Por ejemplo Ahí es donde da la espalda No trata de adivinar Ambos tienen que Replegar hasta la frontal Tratar de posicionarse Cerrar el espacio Y no lo hacen De esa forma Monta Lo hace sin intensidad Ahí deja que tire Hugo Hace lo que puede Sí Pero cuando Cuando tú atacas La desorganización Rival No te da tiempo A veces de organizarte Lo que dices De ir a la frontal Es correcto Está bien Pero Ya lo demás Como te van tomando Fíjate como te van tomando En el pase Ahí viene un primer pase Sí Distracción El jugador hace la diagonal Y distrae Y luego Juega con el tercer hombre Pero recorre Pero Recorre Remar Sí Pero Montes Tiene que seguir El primer hombre Si Montes No sigue A Sosa Que hizo el gol El pase No se podía usar Directamente a él Entonces él tiene que Tiene que cubrir Al hombre que está Más cercano La posibilidad Pero no cree Está Nico Y César Nico se equivoca Los brazos Y se mueve Y César viene Y replega Pero aquí hay un hombre Sí Ese está más cercano La posibilidad Pero yo siento Que él tuvo que Replegar Y tuvo que haber Divido Montes ¿No se puede Volver a ponerla? No, no se puede Volver a ponerla Trataré de poner Más repeticiones En el siguiente Progreso No, no, no No, pero Es una Mira, yo creo Y digo No estoy defendiendo A Nico Nico se equivoca En dar mal el pase Y se equivoca También porque Da la espalda En ese En esa milésima De segundo Que Nico vuelve A dar la espalda Pierde Pierde el posicionamiento Pierde el repliegue Él tuvo que Replegar a Nico Pero yo siento Que Montes O sea, Nico Ya se equivoca Montes Queda en medio De dos ¿A quién tienes que marcar? Tiene que dividir No Porque si divides Recibe este tipo Que va directo Hacia la portería Y marchas Entonces Él lo que hace Es Buscar Para esta Para generar Y te la va a llegar Pero ¿Usted sabe por qué Creo que debe dividir? Porque él tiene que retardar En el En el movimiento De dividir Tú retardan La porreacción Del Del rival Nico ya queda fuera En la jugada El jugador Que venía a este lado Ese restato Yo sé que La jugada es muy rápida Pero Es un paso Que recorre En la monta Se mete Se mete de mal Porque Ahorita lástima Que no tenemos La jugada Sigue Ismael Hace cuenta Como él sigue Ismael Sosa Viene la pelota Juegan allá Nico se sale Nico hace así Y se sale Montes viene Montes viene Montes viene De manera directa Tiene una penetración Directa de este hombre Entonces él trata De orientarse Sobre este Y luego dan el pase Acá Y genera La juega de gol Si él se queda en medio No llega ninguna De las dos Creo yo Y a lo mejor El pase El remate No era directo Pero se la ponía Sosa Y se la metía De una otra manera No puede saber Porque al final Al quedarte en medio Este cuate Cuando juega con él Tú haces así Juega con este Y queda solo Si haces así Juanca Tú pudieras llegar O sea Es muy difícil Para mí Lástima que No podemos ponerlo Por atrás Porque Al no hacer Lo primero que tú dices Si los dos vienen Y se posicionan Se acababa el problema O sea Si los dos Si Nico Se paran Para quedar de frente Se acababa la historia Si o sea Al final Nico Nico se equivoca En el pase Lástima Y luego en la segunda Da la espalda Y no quiere ir a adivinarlo Pero da la espalda Y se sale Da la espalda Y se sale Si los dos se cierran Hasta la frontal Se termina el problema O sea Lo tienes de frente Lo tienes de frente Y yo defiendo Y tú atacas Claro Y acá no sucedió eso Hubo espacio Hubo tiempo y espacio Para poder reorganizarse Y ahora Que riesgo vas a correr Con eso Pues que el tipo La meta al ángulo Y por el área O sea Porque al venirse Esta la frontal A los cinco metros Por ahí pum Y se acabó Es lo que le decimos A los muchachos Va a haber veces Puede haber menor Probabilidad De fracaso Claro Exactamente Exactamente Porque hay veces Que le decimos A los jugadores Va a haber veces Que tú lo vas a hacer Muy bien Y aunado Aunque lo hagas muy bien Perdón Va a ser bueno No hay otra Explicación No hay otra explicación Lo que dicta La generalidad De conceptos Es que los dos Vengan y se paren De la frontal Está claro Es evidente eso Al momento de pararte Ya queda claro Quién defiende Y quién ataca Es evidente también eso De esa manera Tú puedes discriminar El que trae la pelota Haría un encargo Pero como ya está Dentro de la línea De los diez metros Y ya tú te paraste En la frontal Va a avanzar Hasta los cinco O hasta el área Entonces ahí ya Hay posibilidad Que hay un remate Del arco directo Y se agola Ahora ¿Cómo habría menos Probabilidades? Pues con ese remate Para el área Porque el otro Ya es dentro del área Con mucha ventaja Y luego todavía Le cae a Sosa Que también estaba Dentro del área Sí, no, no Fue El estado De la frontal Tiene que estar ahí Y también De la frontal Tiene que estar ahí No, porque Aparte es la suerte Que viene corriendo Y le cae Si, si Si no me equivoco Contra tienes También fue Ahí sigue Fue el mismo gol Fue la misma cuadra Entró en la misma Sosa Y ahí se la dejaron Y no sé si Y acababa de entrar Todo igual Todo igual Se equivocó ¿Qué significa? Que ya era como Segundo nuevo La posición de Sosa Acá lo ponían por la derecha Sí Pero la posición de Sosa Es muy parecido Tiene gol Sosa Tiene gol En Pumas Lo demostró El campeón calador Pero jugando ahí El campeón calador Jugando ahí Es muy bueno Ahora Tiene la No sé Cómo llamar Es que Es que La esparta La Tiene Si Está ahí Por ahí Porque Hay probabilidades Que le quede La tajada Es muy buena Por ahí Le decía Tiene cositas Oye Como bueno Es un tío Tan cercano Que le vas a meter La mano Y la repele Aparte O sea La fuerza que llevaba Todavía hizo que saliera Hacia atrás Pero Muchas veces Ahí te vence Y se va Este cuate La repele Y la deja ahí Pero sí Es muy interesante De análisis Y a lo mejor Después la podemos Traer Como Parte Para Para verla O Ponérsela a sacar Con una gráfica Así como Para La goleada La goleada A un equipo Que en el cual No había que acordar Digo Hay uno que juega En España Que analizamos En ese momento La goleada La goleada Histórica ¿Sí? Sí No digas el nombre No, por eso No, por eso Hay El Bach El Bach Bueno Entonces ¿Qué podemos decir De esto? Creo que fue Una Esa parte Se convierte En una situación Muy táctica Ese Momento Del partido Genera Genera Pachuca Era tapar Era tapar Era tapar A Pardo Con Ibarra Y luego después También hace un cambio Para meter Para meter El refresco En la zona Entonces era muy bueno Fue muy bueno Lo de Tony De poner ahí A Gallardo Y a Parra Para tratar De contener Después Como el aves Quiero También También Tenía Tenía efectividad Bueno Nos pones ahí A Eric Para tratar De darle De darle Cierre No soporto La poca fortuna Te dice Al final Que bueno Entraron los chavos Y te hicieron el golpe No tiene nada que ver No 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 Es algo relativo Sí Fue un fortuito Lo que pasó El error De adición De Nico Porque por ahí Me preguntaban Que hiciera un error De concentración De una decisión Fue una decisión De a lo mejor No entender El momento Del partido Si tú regresas La pelota Como viene Se acababa El problema Y se acababa A lo mejor El partido O sea Lo sobrellevabas De otra manera Así como viene Pum Desgeneras Todo el problema Pero creo Que había un momento Donde Montre Quiso tener la pelota Si te fijas Está posicionado Al campo Es como que Vamos a tenerla Y fue Creo que Ese pensamiento Ese razonamiento De en vez de destruir Querer tenerla Para No vernos Agobiados Fue el que termina Es el Es el famosísimo Proceso cognitivo Intuir Pero tener el momento El juego Si o sea Estaba acabando Es lo que hablábamos Pero Claro Si al final Al final No supo interpretar El momento Del partido La concentración Es general Tiene que estar Concentrado Para todo Pero no es una Desconcentración No 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 Entonces su análisis Dijo A ver Es un momento Tener la pelota Estamos en campo rival Había lejanía Del rival Tenía Tu tiempo Para jugarlo Después le pega mal Y lo que tú quieras Pero al final La decisión de él Era a ver No destruye Vamos a tratar Detenerla Para cerrar el juego De otra manera Es el momento Pero también Es una mala ejecución Si vemos El pie de apoyo El pie de apoyo Le queda muy atrás Cruza la pierna Desde que controla Porque Ella pinza Al controlar mal Hace que el delantero Intuya y vaya A quererle provocar el error Y después viene El mal paso Claro Pero El tema es El proceso De pensamiento Es O destruyo O construyo ¿Qué hago al recuperar? Destruyo el juego Y nos acomodamos Como decimos O Intento tener la pelota Para no haberme agobiado En la última parte Del partido Y luego respiro a mi compañero Yo creo que él Elige la segunda La toma no es abierta Con quien quiso jugar Con el lateral Con el lateral Y no lo vio El jugador O sea Si lo vio Le pega mal Entonces es una mala Que cuesta Fue una mala ejecución Pero la decisión Fue del momento No es una Para menos Minuto 83 84 Fue una mala ejecución Es el momento De tenerla Y luego Ejecutó mal El movimiento Nada más O sea Pero no es desconcentración No Él está concentrado A tal grado De decir Oye Vamos a tenerla Mejor la tengo En vez de destruir ¿Vieron el gol Del jugador De San Luis El autogol? Sí Ahí puede que esté desconcentrado ¿No? La metió como el chanfle Sí Ahí está desconcentrado Pero es otro momento Es otro momento Es táctica fija Tengo que estar parado En cierta zona Tengo que esperar El balón Y como que se voltea Y voltea a ver No sé para dónde Y cuando voltea A ver al jugador De Pumas La pelota ya la tenía Aquí Y le pega como el chanfle Ahí está desconcentrado Porque el balón Le pegó a él No ahí le pegó Al balón Detrás no estabas En la jugada En la situación Acá estaba todo ¿Cómo le llama usted Situación? Sitio y situación Estaba en el sitio Pero no estaba en la situación Estaba desconcentrado El jugador de San Luis Imagina La verdad digo Estuvo de risa ¿Verdad? Totalmente Exactamente Y el tema Y el tema de Nico Pues es el El momento No entendió el momento Y luego Más que no entender A lo mejor yo también No me estoy explicando Es decir A ver El momento dictaba Una era romper Sí Rompo y me ubico Y por ahí Perdemos tiempo Y le trato de provocar La otra era A ver Puedo tener la pelota Darle descanso a mi equipo Estamos en campo rival Ahí nos podemos terminar El juego Y nos alejamos Del agobio que nos tuvieron Claro Yo creo que Su pensamiento Pasó por eso No la vamos a tener Entonces él quiere controlar La controla mal Y lo todavía decide Querer jugar Cruzó de masa Para tenerla No, sí Ya viene la ejecución Málaga Pero no es desconcentración No, no es desconcentración Es una mala ejecución De una situación Que él piensa Que puede ser favorable Para el equipo En ese momento Dice O sea, no queremos verle No queremos verle Más allá de lo que es No, si escuché Que estaban diciendo Que era desconcentración Y que estaba desconcentrado No estaba desconcentrado Aseel Cantú Ya para finalizar Lo de Rayadas Tanto con Alonso Como con el Turco Cuando Rayado Se tira atrás A defender el gol Siempre son alcanzados No han aprendido A manejar el partido Y cuando lo hacen Más o menos Bien Errores individuales Acaban afectados Ahí está O sea Hay que entender Yo creo que con Diego Cuando estaba en ese momento El equipo no tenía respuesta No había No había cabezas Con Alonso Totalmente diferente Pero como que no tenías Ni siquiera Por decirte El hecho de contrarrestar Lo que hizo ahora No había No había respuesta No había respuesta No había respuesta No había respuesta Tartillera Por hombre Casi siempre Y ya como que Establecidos los cambios Y si Y si había cierta problemática Porque Bagnoni no jugaba Pudiendo Ayudar un poquito Lo tenía O sea Pero creo que era Otra situación Muy distinta Porque era Como que el equipo Cedía la iniciativa Por no tener Cómo resolver el problema Acá Se ve que Lo intenta resolver Que tiene más o menos Clara la intención Los cambios tácticos Tienen que ver Con lo que te generó El rival Cuando ya te pusiste 10 contra 10 Que parecería Que tenías también La posibilidad De arreglar La situación O sea No verte tan agobiado Entonces hacen los cambios De la Jun Para atacar Porque el de la Jun Hay que entender Y la prueba está Que los 3 o 4 avances De Monterey Se generan por la Jun Que terminan Tirando el centro Para que el Gallardo Después esa segunda Para Gallardo Que termina en el centro Para que decían Con el Mori El remate Mediastancia De Con el Mori Todas se generan Por el lado derecho Entonces el cambio Al final terminó Siendo lo que El entrenador pensó Claro Después en el lado izquierdo El agobio era tanto Y la profundidad era tanta Que dice a ver Si me pusieron Un lateral Un extremo De lateral Pues yo pongo Un lateral A taparlo Y pues a Gallardo Hoy fue la Para mí la conclusión De tanto tiros Para Gallardo Es de que hoy En el primer tiempo Pudieron haber resuelto El partido Totalmente Los dos Y como hay errores De esa índole En el aspecto ofensivo También hay en el aspecto defensivo Hoy se ven más marcados En el aspecto defensivo También superior a Con 11 La gente no puede Con superioridad Claro No es más Si te fijas En ese momento No hay ningún ataque Importante Pachuca Claro Que te viera Si había alguna pérdida Y transición Que eso es natural Por la actitud Que hoy ya se demuestra Te acuerdas que hablábamos De los porcentajes Bueno hoy se demuestra Ya científicamente Que es a partir De un 11% O sea Puede aumentar De acuerdo a las circunstancias Si De acuerdo a la capacidad Individual De cada De cada De cada Jugador El veodo máximo Y todo esto Si Pero ya con esas condiciones Como las de Pachuca Empieza en el 11% De disminución De la capacidad aeróbica O sea Te falta el oxígeno Eso es natural Ahora Puede aumentar O disminuir Pero no disminuir A partir del 11% Para todos Y luego ya Te digo Vienen Factores distintos Que te pueden hacer A lo mejor Un tipo Como Charlie En vez de 13 kilómetros Que corrió el partido local Va a correr 11% 2 kilómetros Es muchísimo Un partido A mi la vez Que me tocó Joran Pachuca 5 minutos Y estaba Del primer Del primer tiempo Hay un proceso Natural Del primer tiempo 5 minutos Es un tema Hasta de la densidad De la época Ya no se podía O sea Que está pasando No puede ser más rápido El problema es que no puedes correr tantas veces Tarda mucho tiempo en recuperarte con la capacidad de oxigenación Entonces al no tener esa posibilidad No puedes hacer tantos piques Pero aunque tu velocidad pueda ser mayor de la que utilizas cuando juegas acá Igual la pelota ya es que vuela más Sí Entonces todas esas situaciones se dan Tú las que pueden variar Va más rápido Todo eso Eso es lo que la gente a veces no lo entiende No entiende No entiende esa parte Y a pesar de eso creo que Monterrey Quieren que juegas igual Es imposible No no puedes jugar igual No puedes jugar igual ¿Qué más Armando? Sigue Hay que realizar un poquito el rival de Tigres Es que fue también a través del local Contra el Querétaro El famoso Los gallos Que dicho sea de paso Pues ha sido un equipo Pues agradable De pronto ha dado sorpresas Goleando a la América La Cenicienta Pues Cenicienta Pero luego ya entra a Liguilla El Atlante Hecho que era El Atlante Liga de Senso Hecho que no Sí Puede ser Son la mayoría de chicos Que estuvo en Atlante En un proceso ya largo Y a mí en lo particular Me encanta Porque tú los ves Como juegan Vera tiene Es un mejor de Pumas De fuerzas básicas Tiene años Ascendió con el Cax una vez Ascendió otra vez Ya es que anduvieron subiendo y bajando No me acuerdo Si algún otro equipo También lo ascendió Y a partir de ahí Hoy aparece ya Como un titular Indiscutible De Querétaro Y lo hace muy bien el chico Así como él Hay tres o cuatro futbolistas Que la verdad Me da mucho gusto que Hoy tenga la posibilidad De estar en la primera edición Me tocó enfrentarlo varias veces Este A mí me da Ahí está el tremendo Pony Entonces Me da muchísimo gusto Te digo Que puedan Que puedan Hoy Poder disputar acá Y que igual No tienen posibilidad De ser Proceso De tiempo largo No cortos Tres años creo O sea Seis torneos cortos Entonces Que bueno Porque se lo merecían Habían picado Piedra De una manera Pues dura De que subiste Te dejaron fuera Y otra vez Y hoy lo sube El cambio de dueños De Querétaro Con respecto a ellas Que compraron Atlante Y tal Y todo el ajuste Entonces Que interesante Y bueno Vamos a ver Hasta donde Hasta donde Cuando es la mezcla Con el Querétaro Que gira Alcala Se quedaron varios Sepulia regresó Sepulia regresó El chico este Sosa Es muy interesante Un delantero Que gana Que juega bien No está mal Zurita Tiene añales En Atlante Nunca lo quisieron Dejarse Nunca quisieron Darle salida Cuando él podía Haber tenido oportunidad En primera división Desde hace varios años Y me da gusto Verlo Verlo ya Ya colocado En primera A muchos jugadores Les pasa eso En la línea de primera Por tan buenos que son No los deja No los dejan ir A otro equipo Y la verdad Va a ser un buen Sinodal Va a ser un buen Sinodal Es un equipo Que juega bien Creo que tiene menos De lo que merece Todavía Pina Al final El Chobol Ahorita vamos a ver el video Sigo pensando Que a él le cuesta mucho La consistencia En Francia también En Francia Acá también Víctor En un partido Me acuerdo Que lo metió De central Y luego De lateral a derecho Y ahora De carreo De lateral a derecho O izquierdo Pero sigue Sin tener Ese grado De competitividad Que quisiéramos De darle Más sangre Para competir Igual hace poquito Hice un gol Este Que le viene mierda La confianza que tiene Y bueno Vamos a ver Hasta donde Hasta donde Le alcanza Le alcanza Pero va a ser complicado Es complicado Porque al final De cuentas La primera Ustedes Pero esa volada Contra la América Yo creo que Ni siquiera Estaba en el papel Probablemente Pero al final El otro El otro Excelente Fue en Madrigal Madrigal Estuvo En los procesos Ahí De Zacatecas Y no recuerdo Algunos de los equipos Que tuvo Un mediocampista Todo terreno Que tiene No parecido a Duenas Aunque sin la calidad De Duenas Pero es un chico Con ese perfil Chequenlo Hace poquito También hizo un gol Ya es un chico De mucho recorrido En Liga de Asens Y que no había tenido Oportunidad En los equipos De los hermanos De Pachuca y León Y mira ahora Ya encuentra acá Es un sitio De tal cual Si, si Buen jugador Buen jugador Madrigal también Pues tienen Tengo buenos conceptos No me piensa Querétaro Maneja bien el balón De pronto Digo Puede ser No el más espectacular Pero tiene Algunas cositas Es un equipo agradable Agradable de ver Tiene Está bien entrenado Diego Les ha dado Una mística Interesante Pero al final Bueno Terminan perdiendo A veces Por falta De defender Como hablamos ya Y de tener La capacidad De finiquitar Las Las acciones Que generan Pero no Muy interesante Es un equipo Poco precible En función De que digas Oye Es un equipo Que hace tal o cual Cosa Como hablamos De Pachuca Que va a bandit Y tira centro No hay otra Que tenga Esto no Esto se intenta jugar Tiene transición De repente Tienen posesiones Largas De repente Tienen presiones En alto Si Nava Llegan ahí Masivamente Intentan recuperar Ante pérdidas O sea Es un equipo Muy fresco Muy 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 ¿Cómo llamarlo? Pues no Agradable Si contamos Es otro nivel Es que al final Al final Es un equipo Era el Atlante En la liga de ascenso Y ya tienen Dos años Ahí juntos Jugando Y aparte Aunado a eso Pues saben Que no van A descender Lógicamente El equipo Que descienda Va a pagar Ahí cierta cantidad De dinero Pero bueno Los chicos Jóvenes Contentos Por estar Pues imagínate Van No sé Ocho Nueve Jugadores De Atlante Van a jugar A Querétaro Primera división La verdad Es un Es un gran regalo Jugador de ascenso Muchos no habían jugado Primera división Imagínate Entonces Y no es un chiquito O sea No es de que digas Un equipo joven No, no, no Un equipo maduro 25, 26 años Así es Casi los chavos estos Entonces son equipos Que te van a dar pelea Y si te descuidas Te van a dar nada Mira ahí esa Otra llegada interesante Pero luego viene A la finalización Que no es la correcta Nava Nava Es el que estaba En Jaguars En Chivas Es un gran jugador Es un jugador muy bueno También jugador muy bien Sí Pues te digo Son chicos Que tienen su recorrido Muchos en Primera División Muchos en Liga de Ascenso Pero que al final Componen O sea Terminan Desarrollando Un buen equipo Un equipo agradable ¿Qué tiene que cuidarse Tigre, profe? El ímpetu El ímpetu El deseo que tienen Estos cuates Del pelear La frescura que tienen Para atacarte El descaro Eso no lo trajo Santos ¿Verdad? No, no Totalmente Estos son Tienen ciertos trabajos Sí Muy fresco Muy versátil Rapidito Intenso Aunque Bien entrenado La definición Es lo que te marca la diferencia No tienen a Guiñac No tienen a Dorlan A Funes Mori No tienen a Carlos González No tienen la contundencia De un delantero No, no El chavo este El chavo también este Queatra que pusiste El brasileño De Acosta De Acosta De Acosta También es un tipo Que te va a ganar arriba Te retiene la pelota Mantiene ocupado A los defensores Tiene la sensación de peligro Pero no es goleador Iban Iban ganando 2-1 Le dieron la voltera Y en 5 minutos Si no me equivoco Presión alta Le gana León Presión alta Ahí de la De la ¿Cómo se llama? De los delanteros De la línea ofensiva Así es Y ve Mira El ataque Este Pues impetuoso ¿No? Sí No, no Realmente Pero al final Está Tienen presencia Recuperar La Pina ¿La Pina? Sí Sí ¿Cuánto tiempo tenía No me entregó La Pina No sé Ahí pasaron un dato Años luz O no sé Yo ya tenía Tienes un gran tiempo Estaba aquí en Monterrey Desde un máster Estuvo lesionado Estuvo lesionado Estuvo lesionado También en mucho tiempo Sí Entonces te digo Muy agradable Hizo Hizo Le hizo un gran partido A León La verdad Pero Al final Pues pierdes Dos de esas tensiones O la brillante Es de la cuarta De León Impresionante Si saben ¿Por qué no Porque no fue A la selección Montes ¿Verdad? Ya renunció Ya renunció Pero lo que declaró El jugador Se frustró Sí Que está frustrado Que nunca le dieron Una oportunidad Que lo llevaban A la selección Pero Él dice Creo que tuve La calidad Y la capacidad Para que me tuviera Dentro de los 22 Dentro del partido Y siempre me mandaban En la tribuna Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Titular? ¿En Brasil? ¿En Brasil? Se lastima Se lastima Sí Era el momento Híjole Brillantísimo Pero ella anda muy bien Otra vez Igual va a andar bien No queda claro Pero digo En ese momento En ese momento Él era titular Titular Después Lo llevan En el proceso Este inicial Pero no estaba No era el mejor Montes No sé si te acuerdas Fue un proceso Sí De que el mismo León No andaba bien Y ahorita Vuelve a ser el Montes Pero ya no Ya no te quiere Ya no tiene La Sí Fue el proceso Donde Donde se va Matado Se le llega Torrente Fue esa problemática Y empezaron a vender A todos ¿Verdad? Menos a él Porque él estaba Él estaba fracturado Estaba recuperando No te digo El recuperarse De esa lesión Pero Ahí son dos jugadas De él Que hacen Que el compañero Resuelva El problema Entonces acá León Él lo necesita Varios metros Más adelante Lo pone Lo necesita Varios metros Más atrás Lo pone Más tirado A un costado Lo pone Y luego Él se encarga En base a la calidad Ah pero mira Como oriente Lo como hace Que el centro Montes Es impresionante Por ese de Xbox Se lo pone En la mera En la mera cabeza Y te digo Y te digo ahí Por decirte Este tipo de acción Parece que va a ser Autobol Que no termina Por Cristal Ese es Vero Buen jugador Vero también Sí Buen movidito Tiene sus cosas Ciertas temporadas Fue titular ahí en Puma Así es De cantera De cantera De Pumas Que no estuvo en el caxa Tuvo en el caxa Yo creo que Bueno ojalá que Tigres tenga Tenga esa tranquilidad Que la nos trae a Punta Santos Y bueno Querétaro Pues obviamente Tendrá que poner lo suyo Vente al equipo de Tigres Y Dice 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 la gente Que tenía 5 años Sin meter gol Arellano Desde el 2015 Era Estaban regados Sí Pero que con Buse Cuando se va No hizo gol Y no me acuerdo Que el otro Ahí me tocó Estar en esa temporada Con la Pina Arellano Sí Pero ya no Ya no era la Pina No Ya era Era otra cosa Era Arellanito Arellanito Tal cual Como ahora Tengo que enfrentar Arellanos Va a tener una buena prueba Con ese Otra de la Torre Esta Quiroga Y el otro El 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 otro delantero Con cosas Ibañez Sabes que es Ibañez Un tiempo El Lo Andaba buscando Un delantero En Centroamérica Le dijimos Mira el mejor Que hay Es Ibañez Un delantero Interesante Estaba en Liga de Ascenso Con el San Luis Antes de que ascendían Y la verdad Hacía muchos goles Y mira Es este cuate O sea La verdad Ya hoy es una realidad Estos últimos partidos No jugó Pero todo Todo el proceso inicial Como no les fue bien Terminaron dejando Quiroga Pero ese Tandem de dos Es muy interesante El tema es que No han encontrado El resto del equipo Y otra vez Y otra vez El partido Digo Estamos hablando Ahorita vamos a ver El gol de El tercer gol De San Luis Pero si generó San Luis Y tuvo mucha Tuvo a desligar Pero se le alcanzó El caballo Se le alcanzó El caballo Exactamente Y después Desapareció Si pero Lo que me refiero De que no era Para un tercero Creo que no era No Un marcador No Total Bertram es un jugador Interesante No creen O sea La media de San Luis De pronto tiene Pues equilibrio No tiene tanto gol En mi parecer Pero es un jugador También interesante Y en el esquema De San Luis Si yo creo que Tienen problemas Estructurales De equipo Como equipo O sea Tienen jugadores fuertes Tienen jugadores Que resuelven Ciertas cosas Pero Creo que Lo tratan de resolver Más individual Que colectivamente Y eso hace Que sean Deñar Ahí está la jugada De Miren Por ejemplo Esa jugada Finaliza Con muy Se hace bien Digo Finaliza Pero Estaban las manos Del portero Talas Si Habría que ver Porque Ella no jugó Ibañez Si Si es Por lesión O por decisión Porque no lo he visto Ni siquiera en la banca Pero bueno Acá Es un equipo También Complicado No va a ser fácil De mata Pelotazos O sea Va a ser muy diferente Este partido Visita Cuando Yo mira A mi siempre Cuando Tocaban Estudios de rivales Cuando era contra Pumas A las 12 del día Ya Yo no lo tomaba Con parámetro Tomaba mejor Uno Anterior En otra situación Por decir Si jugó A la cara O si jugó El torreón Aunque hubiera calor Porque Ese Partido A las 12 del día O a las 3 4 de la tarde Por más que lo quieras mover A las 12 del día Es infame Le cuesta a cualquiera Jugar ese partido O sea No es normal El rendimiento físico No es normal Todo lo que se vive En el juego Ese tipo de fallas No se van a dar Estando local Si O sea Yo nunca tomé Como parámetro Un partido de Pumas A las 12 del día Para yo analizar Un rival Así te lo pongo De fácil Entonces Espérate un Un equipo todavía Más complicado De esto Que estamos Que estamos viendo Ese de Johan Era falta No la marca el árbitro Si lo empuja Si lo empuja Pero Pero Clarice Una tacleada Una tacleada De la América Fíjate como hasta ahí Era El ataque de San Luis Ataque de San Luis Igual de Pumas Fue toda la tacleada Con la contundencia Que me gustaba Esa es la cosa Y luego el factor El factor talavera Que ese es el que Para mí ha cambiado Sí, ese es el factor talavera De Pumas En la temporada Totalmente Y aparte Hablan de un gran liderazgo De él A nivel de Vestuario Si Pues claro Que fue Y les cambió Todo el proceso ahí Entonces Este es la línea Bilini Y Israel Se vieron favorecidos Porque No me acuerdo Creo que Tala Termina jugando Con Israel En Toluca En Toluca Todos los compañeros Con los compañeros Claro Y Israel es extraordinario También No solamente Como persona Como persona Fíjate Como rompe Como rompe Y el central Y se genera el espacio Si no lo que hablábamos Porque al final Si no le rebote Pero Le favorece El central Sale mal El central Al otro Al que estaba libre De salir Y el fuerte no sale Y luego este Impetuoso Quiere ir Y luego le rebota Y marchaste Pero son errores Así Pero te digo Estos errores Se ven en ese tipo De partidos Lo que me refiero yo Que un marcador De 3-0 Es de actitud Si No, no va a decir nada De lo que va a ser El rival en casa Mira, viste Viste No, la forma como golpean La postura De local Si vieron ese partido Como le voltearon El partido Al profe Cruz San Luis No Ah, si, si Le metió Cinco tipos Y centro, centro, centro Centro Y Catalán Y el otro chavo Hicieron Mira, mira el gol Que comentaba Si, si Mira, no Ahora lo comentaste ¿Verdad? Y decíamos ahí En la orden Pata de mula Dio, pata de mula Entonces Es Es Me imagino Que va a ser parecido Así La formación Pensando también En el rival Como rayado Y Monterrey Va Va a poner La línea 5 También pensando La cantidad De centros Que tiene este equipo Creo que Tienes que ocuparle Muy bien el ancho Porque va a ser Esa zona Esa zona Esa zona Esa zona Pumas Hace cuenta Lo que es Pumas Pachuca Hoy Son equipos Que llegan a la zona Ni siquiera Tienen que llegar Al fondo 10 metros Fuera del área Y es un centro Entonces creo Entonces creo que Con el carrilero Le vas a poder Tapar esa posición Y luego Después tus centrales Van a competir Contra Quiroga De otra manera Con mayor ventaja Entonces la línea 5 Creo que le viene bien La ¿Cómo se llama? La percepción Que era el partido La que yo creo que Está bien Bien analizado Y bien Este ¿Cómo se llama? Para contrarrestar Lo que te presenta Y después El cambio En el medio Que La verdad Lo hizo un rato Muy bien Contra Cuando estuvo No más que era Clanevitel Cuando estuvieron Los otros dos Contra Ahora contra Pachuca Entonces creo que Con Celso Van a tener todavía Mejor capacidad Para tener la pelota Y mejor equilibrio Con la Mejor ubicación Que la otra Ahora Hay que ver Ahora el tono Que pueda tener Aqueloba Para complementar A A A A A Y creo que Hoy ya puede Tener a Funes De revulsivo Entonces van a tener Juegos revulsivos También interesantes Tienes Estefan Para la parte Ofensiva Tienes A En el medio campo Tienes A Trenet Para cerrar un partido Avilés Tienes Avilés No Ya tienes Avilés Para Ya jugó En la venta Si Avilés Ya está Disto 60 70 minutos Entonces Ya está Para cerrar Un partido Entonces ya vas a empezar A encontrar otra vez Esa Esa Ese equipo Que jugó Entre Toluca El primer Que les gustó Tanto En aquel partido Sí En el primer partido Temporal Donde estuvo Este Avilés Y creo que Avilés Es el que le da el ritmo Y la La cabeza La sorpresa Es su último tercio No es el que le está Haciendo falta Ahí Y lo tiene Adorland Si se recupera Para también ser un Revolucivo en un cierto Momento Entonces Creo que está Está Más que cumplir Finalmente analizado Vi muy bien La posibilidad Del partido Vamos a ver Como Falta la cereza En el pastel Que es jugar Y ganar 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 Estar Nada más Hay que ganar Este es uno Y hablábamos que Esos partidos Trampa Tienes que ser Contundente Los primeros minutos Para poder manejar El juego Si no se te va a complicar Entra en confianza Al rival Tú entras en desconfianza Ellos empiezan Les pasó Les pasó Este contra Pachuca Tuvieron para tener 2-0-3 El primer tiempo Y después un error Te denuda Todo lo que Exactamente Entonces Pues bueno Armando No pues nada Solamente Agradecer Agradecer nuevamente Que nos hayan sintonizado Disfruten los partidos La ley MX Y a los patrocinadores También Que ya Ya vamos ahí Creciendo Estamos Haciendo la labor Y bueno aquí está Ultramedic Ultramedic Ultramedical 360 Multiservicios Intelli Intelli Y también comentar Vamos a estar cambiando El programa Ahora los miércoles Estamos ahí como quiera Notificando El cambio En redes sociales Finalmente Muchas gracias ¿Sabes que si había cosas que decir? Claro Para cerrar eso No Vamos a estar los miércoles Este Tantamos que sea La misma hora Sí Terminamos ahí De hacer El cierre De la De la Del análisis Pero creo que El miércoles Un resumen Y previo Para tener La Resumen De pasado Aunque Ya es un Ciertos días después Pero creo que vale la pena Claro De nada Otros aspectos Como los que vimos Hoy De Pachuca Este Y después Vano a ver Lo que puede ser El partido O el partido Siguiente Así es Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.